No sé por qué, pero la verdad es que creo que en el vlog de hoy se va a liar pardísima Y es que ahora mismo Ari está criticando a mis padres, a Martina Porque básicamente Martina está todo el rato con Sergi Y Sergi con Martina, pero es que Sergi es el novio de Ari Diciendo que Martina es mala Y está contando absolutamente todo a mis padres Y Sergi está a solas con Martina Por lo cual hoy Sergi va a tener un grave problema y se va a liar pardísima en casa Por lo cual no puedo permitir esto A ver Sergi, tú sabes que vas a tener un grave problema hoy, ¿verdad? ¿Grave de qué? ¿Métete tú en tus asuntos? Martina, cálmate, ¿eh? No empecemos, ¿eh? No empecemos, Martina No empecemos tú No empecemos Martina Porque es que estás poniendo aquí a Sergio Cuando Sergio no tiene nada que ver porque Sergio hoy va a tener un problema muy serio Ya has venido tú diciendo Ay, no sé qué, no sé, cuando siempre quiero consolarme consola Tú no eres nadie para decir que no Ah, que yo no soy nadie Tío, es que harta Oye, Martina Martina Que harta no somos nada No sé qué he visto Pero Martina, ¿cómo que ya no somos nada? Martina, ¿cómo que no somos nada? No somos mis hermanos, ¿para qué, claro? Es que claro, me hicimos cuatro Lo que pasó ayer, Sergio, que tú tampoco te enteraste Es que básicamente mis padres nos dijeron que yo y Martina no somos hermanos ¿Cómo? Y que ella es adoptada No me lo creo Pues quiero hacerlo porque es verdad Y si no te lo crees, ya te puedes ir Y encima Ari, tu exnovia, que tú vas de rositas con ella y luego vienes conmigo Que está intentando separar nuestra familia, ¿me entiendes? Cuando no pinta nada ¿Has visto lo rayada que está, no? ¿Qué Ari, qué está haciendo? Separando a nuestra familia al dos Venga, antes lo he visto hablando con los papas y diciéndole cosas malas de mí Pero Martina, seguro que no pasa nada Seguro que Ari no está diciendo nada No, ya he dicho, es que Martina es una malcriada, es que no sé qué, no sé cuántos Es que tengo miedo que la familia se separe por culpa de esa niñata Porque yo te quiero mucho y no quiero esto Vale, Martina, cálmate, ¿vale? Y no me abraces, Harta, que tú y yo no somos nada No quiero verte ni a ti, ni a los papas, ni a nadie, ni en pintura Así que déjame en paz y vete ya Vale, Martina, cálmate Que no me toques Vale, Maximo, la verdad es que esta situación se nos está yendo de madres Por lo cual lo que voy a hacer ahora mismo es ir a hablar con los papas Porque están con Ari y a ver si es verdad lo que está diciendo Martina Que Ari está diciendo cosas malas para que nuestras familias se separen Porque no quiero que se separe, obviamente Y dudo mucho que Ari está diciendo eso Así que no olvides suscribiros al canal, dejar pedazo de like Y quedarnos hasta el final del maldito vídeo Porque creo que hoy se va a liar paradísima Voy a ver lo que está pasando con Ari y mis padres Porque creo que aquí se va a liar muy, pero aquí muy gorda A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que Martina siempre quiere llamar la atención Siempre quiere llamar la atención Siempre se pone a llorar para llamar la atención No lo puede tú creer Sí, que sí, que sí, que sí A que siempre llora A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Calma, calma, calma ¿Estás criticando a Martina a mis padres? Sí O sea, tú me estás diciendo Yo estoy diciendo la verdad Tú me estás diciendo que ahora mismo estás con mi familia A ver, yo estoy diciendo la verdad Y Martina se pone a llorar Porque quiere llamar la atención Es por eso ¡Ya está! Calma ¿Qué es lo que está pasando? ¿Todo esto происходит? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Ari y Martina siempre se están peleando? Pues sí, porque Martina no para ¿Qué es lo que está pasando? 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 A ver, mamá, ¿qué quieres que haga? Que aquí aguante a las dos Todo el rato peleamos Es que, Ari, ¿estás todo el día peleándote con Martín? ¡Ah! Ahora me echas a mí la culpa! Gracias ¿Qué ves? No, 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 no Tranquila, tranquila No, no, no Tranquila No, no, no ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que acontece no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, no, no, no No, 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 no Es que, mamá Tú le has dicho a Martina que es adoptada, ¿sabes? Ok Ya usted el le ha dicho Y ya lo iba a ver ¿Qué vamos a hacer? Porque aquí yo veo Que hay una pelea Entre tú y tú Entonces tranquilizados Porque no queremos Que la familia Se rompa en dos Porque os estoy viendo Muy nerviosos ¿Vale? Y tú, Ari Calma Y Martina No me pongas esas caras Yo te estoy diciendo que te tranquilices Que te tranquilices porque ahora mismo La familia está a punto de romper Entonces necesito que tengas compasión con Martina Tranquilízate Vale, vale Vale, vamos a por Martina Y vamos a ver lo que pasa Creo que aquí se va a liar una de colazos Colazos, colazos Porque ahora mismo Martina está súper pero que súper mal Y vamos a tener que hablar mis padres Yo, Martina y Ari Vamos que se van a pelear a muerte Enfrente de mis padres La verdad es que Martina no traigo nada de buenas noticias Yo lo siento muchísimo por ti Pero hoy va a ser un día de nuevo Sergio, tú por favor sal Porque básicamente son tus asuntos, mis asuntos Y de nuestra familia Sergio, yo lo siento muchísimo Nuestra familia, tú y yo, papá y mamá Sí, tranquilo, entiendo Dale, Sergio Escúchame a Martina, tenemos que ir a hablar Yo, tú, los papás y Ari No sé Martina Pero tenemos que ir a hablar con los papás Porque es lo que nos han dicho O tú quieres que la familia se separe en dos No Pues entonces Martina, vamos Los dos Nos plazamos ahí Y hablamos Vamos a hablar con los papás Bueno, amorísimos Juan Creo que se va a liar a una vez Impresionando O sea, creo que va a ser una liada monumental Por lo cual de verdad Suscribiros al canal No lo hagáis por mí Hacerlo por Martina Que literalmente está fatal Pero que fatal, fatal, fatal Los vlogs absolutamente todos los días A las 8 y 40 Jamás de los jamás desfallamos Activen las 8 y 39 Para enteraros de absolutamente Todas las nuevas noticias Sobre absolutamente todo lo que subimos Y no olvidéis, Harta Moda.com en la primera línea de descripción Se lo podéis pedir a Papá Noel Y a los Reyes Que seguro que os la van a traer Pero pedírselo ya, de ya, de ya, de ya Y el libro también Y seguimos siendo top número 1 en Amazon De verdad que estoy súper mega, ultra orgulloso de vosotros Lo podéis pedir tanto en Amazon Tanto en la librería más cercana de vuestra casa Por lo cual, ahora sí que sí Martina me está esperando a la puerta Y creo que ahora mismo va a ser el momento más importante De mi vida en familia ¿Qué? ¿Qué? Hablando mal de mí a mis padres Ah, bueno, vale Pero, ¿tus padres? Sí, mis padres A ver, que yo sepa Técnicamente no son tus padres Ni técnicamente son tus abuelos Ya, pero yo Nunca le he dicho que son mis abuelos de verdad Vale, chicas, 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 chicas Yo, porque yo estoy sobreviviendo a mi materia Que sí que sí que mueren Que sí que mueren Estamos empezando a cansar Estamos aquí todos Tranquilidad, por favor Девочки, прекратите Sí, un nervio Sí, un nervio Es que es lo que provocas estar aquí No te creas ni que estar aquí Tendrías que irte A ver si la que se tendrá que ir es tú Porque desde que ha venido Has creado todo este conflicto Perdona Para confiar o nada No, 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 no 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 Ay, хорошая девочка Вы должны дружить Encima Sí Pero encima que la prefieres a ella Es que tú te oyes No ¿Tú te oyes lo que dices? Que me estás diciendo Que le pido el favoritismo en mi cara Al menos di lo escondidas Pero no en mi cara No Que tengo sentimientos, eh Siempre lo he dicho Quiero llamar la atención ¡Que te calles! ¡Que no estoy hablando contigo! Bueno, yo te estoy hablando ¡Que no eres el centro de atención! ¿Me entiendes? Así que no lo pretendas Bueno, ¿qué estás llorando? Que te calles Te estoy hablando con mi padre Bueno, yo como abuelo Estoy como abuelo yo No, no No me tranquilizo Tranquila No me tranquilizo Porque le estás diciendo Favoritismo a ella Cuando yo estoy en tu cara No Pero tú hay que te ríes Desgraciada 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 estás tú ahora Yo estoy contenta Martina, me понимamos Que a ti es difícil tiempo Pero no No, no No, no, no No, no C blah Que no solo esto Pero no podía Que no lo hagas Que te llamaba No quería No quería No quería No quería Me duele Simplemente No quería No quería Tienes que No quería No quería Muy bien Pero es que ahora Le estás echando la culpa Cuando me lloro Por dos motivos Por lo que ha dicho ella Y porque tú Estés Teniendo un favoritismo De narices Ara mismo Tú no me entiendes, porque si me entendieras, no lo harías No, no, mis maquiles La verdad, yo ahora mismo no estoy entendiendo nada de lo que está pasando Así que mejor me voy Ah, papá y mamá, quedaros con vuestra favorita Que seguro que os hará la vida una mierda Pero bueno, vosotros habéis elegido eso Allá vuestra decisión ¿Os lo he dicho o no? ¿Quiere llamar la atención? ¿Sí o no? ¿Quién se va? Ella, para que todos lo veamos a ella Es que parece que en esta casa es el único que me entienda además Ali finge que entiende ruso Y cada vez que mis padres hablan ella hace Sí, como si se enterara de algo, pero es que no se enterara de nada Lo único que entiendes es привет Parece que Ana está pegando a mis padres con pegamento Tío, qué asco Además no hay favorita Слушай, ты должна ее понять Какой тяжелый возраст А ты еще наговорила ей Ну, я сказала все правильно Мы обязательно все это переживем Обязательно Мы с ней договоримся, все будет хорошо Вот видишь, к чему привела твоя правда Кому нужна такая правда Опять я виновата Martina, te entiendo, la verdad es que te entiendo perfectamente Yo creo que tendrías que ir con tus padres a hablar sin Ari Ya, Sergi, ves que está todo rato Ari estorbando, tío Bueno, yo me voy, yo me voy contenta Así que bueno, yo me voy a Japonia La, 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 la Corre, corre, aprovechame Я aprovechame Я иду, я иду Пойдем, пойдем Ну, что с ними делать? Что с тобой делать? Я права Я еще раз говорю Что нужно было обсудить между нами И не рассказывать девочке Всю правду Раньше, чем она может это понять А сейчас приходится С такой ситуацией складываться А ver ¿Algo? No, no Pues ya está Савидзе, Альта Альта Иди сюда Альта, иди сюда Давай, давай, быстрей ¿Qué pasa? Проходи ¿Qué hacías? Estaba jugando ¿Con? No te importa ¿Con quién estaba? No, ya lo sé Con Ari Pero conmigo no quieres jugar a nada, ¿no? Pero Martina, ¿qué es jugar a nada? Pero si te aparte Te estás apartando de mí Creo que no entiendes, tío Yo quiero que estemos unidos Pero es que no me dejas ¿Verdad? No me dejas ¿Ves lo que hace tu hija Enfrente de mis padres? Eh, Martina Martina, cálmate Tú Martina, cálmate Pues sí, te estamos calmando Martina Porque necesitamos que te calmes A mí solo, no A ella no Necesitamos que te calmes Y a ella también la he calmado Y tú lo sabes Y tú lo sabes Que yo también la he calmado A ella con la sonrisa en la cara Así De mientras que yo estoy sufriendo No mientas No mientas No, mira Ella está en cámara Ella está así Bueno, pues De mientras que yo estoy pasando los patas Y ella así Y tú Sí, no sé qué Martina, cállate Martina, no te estoy diciendo Que ya te tranquilices Por favor Que estás muy nerviosa Ah, siempre soy yo No, ahora soy yo El motivo de los enfatos Si quieres me voy con esa puerta Con mi familia biológica ¿A qué tienes que hacer? Мы тебя позвали Para mí Para mí Para mí Para mí No, si tanto molesto Para mí No, si tanto molesto Para mí Para mí El motivo de peleas Martina ¿Qué? 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 Con mi padre Con tu padre Ya no Ya lo tengo que llevar por su nombre No Martina No, está dicho Cállate Tengo que hablar con mi padre No, no 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 Las dicho Arta ¿A que lo ha dicho? Sí ¿A que lo ha dicho? Vale, pues te pido perdón Que ha sido sin querer Lo mismo hubiera dicho Si no fueras adoptada Pues me voy a hablar Con mi futuro novio Y tú quédate aquí Con tus padres Que ya me las dejado muy al clarito Madre mía, Martina Sлушай, no ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Debería pasar un poco de tiempo Sí Marjol No, no, no No tengo ningún problema con vosotros Pero es vuestra culpa ¿Para qué le dices a Martina Que es adoptada mamá? ¿Para qué se lo dices? Es que ¿Para qué le dices eso? Porque Martina Vamos Ya no es Martina Es otra persona Es otra persona Sí, mamá Pero es no en el momento Cuando ya sea mayor Pues ya se lo dices Pero ahora que yo tengo 18 años Resulta que mi hermana Es adoptada Perfecto Muy Pero que muy Muy, muy, muy Muy bien Super chulo Sí, sí Perfecto, mamá Ya, pero no da igual Подожди Но ты же уже большой Sí Pero si yo entiendo Y tú te должен понимar Ya понимаю Martina Que está llorando todos los días Por vuestra culpa Entonces Yo Me pido de aquí Hacer lo que quieras Por mi culpa Sí, por su culpa Por tu culpa Porque no habéis hablado Y estáis todo el día aquí De No, 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 no Todo va a estar bien No, todo va a estar mal Todo va a estar mal Así que quedadlos aquí Y yo me pido, tío Sí, sí Es que ahora mismo Eres como la única persona Que me entiende, tío Porque es que Tío, mis padres Están súper tupidos Y tú eres la única persona Que pues Me da la razón Pues porque La tengo Creo Eso creo Y me entiende Y en cambio Ellos se ponen En mi contra Y mi hermano Bueno Si se le puede considerar Hermano Porque con lo que hace Y con lo que han dicho Ya lo tengo que llamar Arta Ya, Martina Sé que estás en una situación Muy, muy, muy complicada Y yo te apoyo Ya, pero es que Tú me apoyas, vale Pero es que Ni mi padre Ni mi madre Ni mi hermano Me apoya Además Mi hermano Me ha hecho la bronca Hasta empezar contigo Es que no tiene Pero cuenta Acabo de escuchar A mis padres Gritar justamente De la habitación Martina ¿Qué hacéis aquí juntos? ¿Por qué estáis? Sergio, ¿qué has hecho ya? Yo, ¿cómo que lo he hecho? ¿Qué le he hecho? Sergio, ¿qué le has hecho ya? Pero si no le he hecho nada Martina Vale, no sé qué ha pasado Pero creo que se ha liado aquí Pardísima Si os ha quedado Dejar vuestro Un poco pedazo de like Y no hay vídeo hasta el final Porque creo que se va a liar Pardísima Martina ¿Qué te pasa? Vale, Sergio, vete de aquí Sergio, vete de aquí Por favor Por favor Necesito que te vayas Martina ¿Qué te ha dicho Sergio? ¿Te ha dicho algo Sergio? ¿Por qué te habías puesto a llorar? No, no he sido Sergio Estamos pasando por una situación Muy complicada Pero Estoy pasando Y yo también, Martina Sí, pues no lo paro No, ¿por qué? No, ¿por qué? No, no No, Martina No, Martina No estoy en tu contra Te estoy intentando Y papá sobre todo No, papá tampoco No, papá Dice Martina, relájate Que hay una niña Vale, Martina Escúchame Yo estoy hablando con los papás Y también me he cabreado Por su comportamiento Yo estoy de tu parte, Martina Tú y yo somos un maldito dúo Y tú y yo tenemos que estar unidos Por favor Prométeme que tú y yo Vamos a estar unidos Pase lo que pase, Martina Promételo tú antes Te lo juro por mi madre Martina Tú y yo tenemos que estar juntos Pase lo que pase Yo entiendo que tú estés ahora mismo Enfadada conmigo Enfadada con papá Enfadada con mamá Con todo el mundo Con Ari Con todos Pero tú y yo necesitamos ser un dúo Que no se puede separar nunca ¿Vale, Martina? Ah, que te quiero Anímate, va Oye ¿Quieres abrir el regalo de Maxi Calendario de la Viente conmigo? ¿Sí? Vale Creo que hoy tocó un super mega ultra regalo super Digo Martina Mira esa sonrisilla Que bien Vale Vamos Abrirlo ya Martina Bueno Bueno pues Otra vez Martina Se han cerrado en el baño Porque pues por todo lo que está pasando La verdad es que tiene que pensar un poco Y reflexionar sobre todo lo que está pasando Y procesarlo Porque es una niña muy pequeña Básicamente me acaba de decir Por ahí Que abramos el regalo Junto a Nacar Que es lo que ella quiere Por lo cual voy a ir al máximo Para que Martina esté feliz De que yo ya haya abierto el regalo Con Nacar Toca el maldito regalo del Maxi Calendario Y toca el número 13 Agárreme que me Por favor El caso Maximo Squad El 13 es justamente aquel que está Uy lo que guapo Tiene hasta un maldito lazo Y es bastante bastante alargado Uy lo lo Está un brazo Qué chulo brazo Está muy Muy Guapo El caso es que Maximo Squad Antes de abrir el regalo del 13 No olvidéis que te voy a dejar un like Suscribirse Activar la campanita A ver la cara que has cometido un gran fallo Y es que aparte de activar la campanita Todo el mundo en el Maximo Squad Se tiene que activar una alarma A las 8 y 39 Porque a las 8 y 40 Hay absolutamente todos los días Blog diario sin fallar Somos literalmente la familia Maximo Squad No hemos fallado en ningún blog Ningún día En estos dos pedazos de años Así que No miren Esto es que no está claro Que es totalmente gratis Tenéis un pedazo de ventajas Literalmente es que No fallamos nunca Entonces siempre hay diversión Todos los malditos días del año Es espectacular ¿Y cuántos likes dan en este vídeo? 40.000 likes 40.000 pedazos de likes Si ya sois harto Más de ponerlo en la primera línea de descripción Literalmente las ventas se agotan Súper mega rápido Lo podéis pedir a Papá Noel También le podéis pedir a vuestros padres Que os lo compren Simplemente como detallito Por absolutamente todo el esfuerzo Que habéis hecho Durante el año En los últimos vídeos Que literalmente Las camisetas se unen Una mega súper agotan Así que ir corriendo Porque literalmente mañana Posiblemente no haya Porque quedan ya Últimas malditas tallas Así que decídselo Tanto a Papá Noel Por la carta O a vuestros padres Para que os hagan El detalle del año Y por cierto Darte la información máximo También lo tenéis En la primera línea de descripción O en cualquier librería Más cercana de vuestra casa Un libro súper peda Ultra chulo Que seguimos haciendo Top número uno En ventas Yo no digo nada Son estadísticas Somos la puta mejor familia De todas Y ahora sí que sí Nacar Dios del amor hermoso Uy No, no, no Hay algo hecho dentro Hay algo hecho Lo único que digo Es que teletransportación Y que ahora sí Sí Día 13 Papá Noel Sí Ya, ya Ya estamos Día 13 No te quieres No te quieres No te quieres ver el regalo No te quieres Pero Nacar ¿Qué es esas gafas? Me las ha prestado Papá Noel Ah, me las ha prestado Ponte ahí Ponte ahí Ponte ahí con él Foto familiar 3, 2, 1 No, no estoy viendo No, no estoy viendo No, no estoy viendo Qué guapo Sí, sí, sí No me lo puedo llevar a creer Ah, qué guapo Guapo, qué miedo No me lo puedo llevar a creer Dios 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 Qué guapo Unas florecillas, eh Que esto es espectacular Literalmente Mirad Tiene malditas luces Y tiene esto Qué chulada Qué guapo Así que vamos a ponerlo Y vamos a ver Cómo queda Creo que el botón lo vamos a poner Justamente aquí Entre el casca nueces Y el papá Noel Así que 3, 2, 1 No lo hemos entendido Ay, qué auténtica locura Pero que meditación es el mejor Hombre, escucha aquí En serio Comparad Simplemente quiero que comparéis Esto Con esto Espera, espera, espera Que hay que enfocar las cosas buenas Ven a mi sección Ven a mi sección De regalos de Navidad Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Si la mitad de esas cosas son literalmente Desechos míos Eh, ya Pero bueno, mira Esto es chulo Eso, Naga Te tengo que confesar Que es mía Una hucha También es mía Un muñeco de nieve No te quiero decepcionar Pero También es mía La planta La planta estaba en mi habitación Y me la robó Ya, tienes razón Pero la esencia de la Navidad A ver, Naga Es que tú Es que Mira esto ¿Qué es esto? El mínimo árbol No, no Es el árbol perfecto Es el máximo árbol Pero mi árbol Tiene lo perfecto Y lo ideal Y lo necesario Esto es el mínimo árbol Y esto Es el maldito Máximo árbol Y la máxima decoración Acáso es que Sonos 10 Choma ¿Tú sabes Que Martina Sdiela? ¿Qué ha hecho Martina? ¿Qué pasa? ¿Algo malo? ¿Ha hecho otra cosa mala? Aparte de ser alzado Escájame, por favor ¿Qué hemos visto? ¿ windy Sdielo? ¿Cómo vemos cómo Martina acaba dando un beso al novio de 104 ¿Vosotros entendéis la bomba que va a pasar ahora? ¿No? Y yo no hay problema El vídeo ha sido un vídeo desastroso Por absolutamente todo lo que está pasando Así que nada Suscribiros Hacerlo por Martín de verdad Que lo está pasando súper, súper, súper mal Así que nada Suscribiros al canal Dale un pedazo a like Yo soy Garta Y como siempre digo Vídeo al máximo